El nuevo tren nocturno que unirá Barcelona y Ámsterdam. Vuelven los trenes nocturnos. Muy bien. Vuelven los trenes nocturnos. El 10 de diciembre del 23, o sea, de este mismo año, tendremos ya tres salidas semanales, Barcelona-Ámsterdam. Pero es que además, desde Madrid también podrás ir a Portugal. Y desde Coruña, muy buena noticia, para Paola del Fraile, podrá ir a Lisboa. ¡Toma! ¡Qué bueno! Y luego también Renfe conectará a Barcelona con París. Pero esto ya estaba, ya existía. Ya existía. Y ahora volvemos. Bueno, ahora tenemos que esperar al 2024 para volver a viajar a París, cosa que ya podíamos hacer hace 25 años. El 24 un poquito antes puede ser. Pero es verdad que porque si ya estaba, ahora nos lo venden como la gran historia. Porque ahora las guías serán más rápidas, espero. Esperemos, pero es chulo dormir en el tren. Todos estos trenes en plan con literas, ¿no? Compartiendo camarotes. A ver, depende, depende. Porque ya últimamente los trenes que unían Madrid-Lisboa o Barcelona-Paris estaban bien. Sí, claro que estaban bien. ¿Sabéis dónde para el de Ámsterdam? Y ahora en Bruselas. Ah, pues ya puedes ir. Puede ir. Ya lo vi. El viaje nocturno a Barcelona-Ámsterdam-Ámsterdam-Ámsterdam es un buen destino para comprar tulipanes. Sí, por ejemplo, y aparte la cenita en el tren, que eso siempre es chulo. Siempre está bien, ¿eh? Y para solteros. Yo apuesto por un QR en que te informe, por ejemplo, los vagones que hay solteros, dispuestos… Mira, perdona… Si hay alguna plaza libre, porque eso puede pasar que un compartimento de cuatro a lo mejor solo lo ocupe en tres. Lo veo. Y a lo mejor en ese de cuatro viaja el macizo. Claro. Ahí va bien. Va de cazadora ahora por la vida. Esas habitaciones la invitaban demasiado y menos con esas mantas a cuadros, de esas tipo pola, con telotillas… Pero es el año la tos, las nuevas. Un vagón discoteca, por ejemplo. A mí me encantaría. Hasta ahora no existía, pero no descartemos que tengamos un vagón de encuentros. De huateque. De encuentros. No sé que de la manera que lo he dicho parecía un huateque de esos de los años 70. Y fíjate si el destino existe. Una pareja descubre que había salido en la misma…